¡Jajaja! Que hay unos hermanos que estamos en los cositas... ¡Holy, oly! Y hoy estamos en otro vídeo de... ¡FLIDER FACILITY! ¡Woohoo! ¡FLIDER FACILITY! Bueno, te tienes que hacer Fli de Pacifici con... Ajá, cuando te oiga, porque quiero que el internet sepa mal, sin más. Puede ser. ¿Por qué? La de Ante Xe and I know it. Estamos en Fli de Pacifici, 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 Pacifici. Estamos en Fli de Pacifici, Pacifici, Pacifici. Es que es difícil, eh? Ah, eres tú. Hombre, no. Is it me you're looking for? I can see the giant. I can see the giant. No, 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 no. No, no, no. Gabriel Lascagua. Oye, soy solo 3, eh. Gabriel Lascagua. Oye, no has pedido likes, no pides nada. A ver si hay que disparar. Mira, voy a pedir que dejes de estar tan ciego. Te he visto, te he visto. Ah, sí. Oh, damn, me han visto, amigos. Te he dado la oportunidad de que puedas saciar a tu mitad. Te he dado la oportunidad, gracias. Pues quería. No, porque seguro que también me quería. Seguro que me giraba por ti. Me quería. No sé qué he dicho porque como te estás escuchando. Haceré. Deja. Que seguro que te iba a intentar dar y hacías alguna cosa de las tuyas y al final perdía a la tía esta. Entonces he preferido ir a lo seguro. Oye. Uno, siendo bestia, tiene que tomar unas decisiones. Y si las decisiones, elegirá una vez. Pues es lo que hay. Me cago en el internet. Esto. Me cago en la bestia. No puedo saltar. Entra pormigo. Por eso hice eso. Por eso hice eso. Oye. Dime. ¿Cuántos leques tienes que dejar? Tenéis que dejar, venga, poquitos. 6666, el número del diablo. 6666, el número del diablo. El diablo. El diablo. ¿Ese? ¿Que da miedo? ¿O no os atreves? Es un diablo. Es un diablo. Es un diablo, diablo. Va de retro. Satanás. Diabolo, lo, lo. Diabolo, lo, lo. Vada, amigas. ¿Por qué? Señora, ven para acá. Y me cierra la puerta. Y me cierra otra puerta. Graviela, que no sabes escribir tu nombre. Y me cierra puertas. Eso sí. La leche, ven. Se va a hacer a bien. Graviela. Que está mal escrito el nombre, ¿sabes? Me gusta mi nombre. Es muy bonito. Me llamo Graviela. Y grabo cosas. Graviela. Grabo CDs. Grabo las tablas. Confíe en nosotros cuando necesite Graviela. Graviela y compañía. Madre mía, Graviela, tío. Suena bien. Me he visto mandar grabaciones de voz. Suena abrible, ¿no? Graviela está... Pero es que lo ha escrito mal. Y lo creo que no se ha dado ni cuenta. Se llama Gabriela y... O ha dicho, ha dicho. Uy. Gabriela es caos hasta pillado. Voy a ponerme Graviela. Que seguro que nadie se da cuenta. Pues yo antes lo he leído bien. En plan, o sea, lo he leído mal. ¿Cómo? En plan, he leído Gabriela. El cerebro directamente ha dicho. Bueno, pues Gabriela. Sí, lo he leído bien, claro. Pero se llama Graviela. Graviela, gravilla. Va, en serio. Vamos a quitarle gravedad al asunto. Que estamos grabando. Me hagas una montaña de un grano de grava. Señora. Está escuchando nuestros comentarios. Se queda quieta ya. Ya está sufriendo. Vamos a dejar de decir cosas de... De Graviela, porque pobrecilla. Graviela. Te has frustrado. Pensaba que era la otra muchacha, ¿sabes? Yo qué sé. Oye, esto es muy fuerte. Podrame llevarlo. Pues porque... Favoritismo, favoritismo. Tengo poca fe. Por esa mujer. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? La mujer. La mujer. Está salvado, está salvado. Y vamos ya para allá. ¡Gracius! ¡Gracias! 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 Lo tenéis difícil en esta partida Yo solamente digo eso Lo digo todo Para que veas que no Estoy campeando y me quedo al lado para que no le baje He podido saltar la ventana Estando con lo de correr Que fuerte Pero tío Mira el zapato A mi no me he metado sin un tubo Porque no Me voy a llevar a otro tubo Porque me está agobiando esta gente La viena no salva a nadie Así que lo tenéis No Tío, era el momento O sea, yo no podía dejarte más veces fuera del tubo Lo siento, ¿vale? De verdad lo sé ¡Ostras, tu cobaya! Mira ¿Qué pasa? La veo negra, tío No es negra La cobaya por delante Sí, tiene una bandana Sí, pero yo lo que veo desde fuera no es la bandana O sea, veo toda la cobaya en sí ¡Graviela, ven a mí! ¡Graviela! ¡Ven a mí! ¡Graviela, te quiero! ¡Graviela, la ha sacado! ¡No puede ser eso! ¡No puede ser! ¡Pues fui! Los ordenadores esos que dan, amigos Vale, amiga ¿Balanas? ¿Balanas? Menos de qué No sé cuánto Aluvenores de lana El perrito es muy pesadito ¿Por qué? Pero no para, tío Se está levantando Viene, me mira Se pira Viene, me mira, se pira Se está mordiendo el cable ¡Graviela! ¿Me escucho hackear? No ¿Qué dice? ¿Hackear de qué? ¿De perro, tío? ¿Que se me sube? ¡Pare ya! ¡Perro! Amiga, por favor Maldito perro metiche ¡Para! ¡Pare ya! ¡Diluco, rea! ¡Perro metiche! Señora, ven pa... Señora... Esta señora se muere ya, ¿eh? Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos descubrir ¡Qué bonito es que tan... Me cago en tu cabeza ¡Pare ya! ¡No me metas! ¡No me metas! ¡No me metas! ¡No me metas! ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Por qué, tío! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Pare ya! Espinche, espérate un momentito ¡Pare ya! ¡Te voy a dar otra vez! O sea... ¡Me cago en la fecha, tío! Va, ven aquí Porque te he dejado, ¿eh? Es que yo lo escuchaba, ¿sabes? Que agobio, de verdad, déjate atrapar ya, pesao Que asco das, de verdad, ¿eh? Trollerito, trollerito Trollerito, trolleres El perro tiene que salir a la calle porque está como pesadito Madre mía, pues ha salido la partida redondita Madre mía Perro, el espacio no es para el perro El espacio es para saltar Madre mía Pues bueno chicos, si os ha gustado, dejadme vuestro like Y no olvidéis que si os suscribáis, no me podéis pasar por el canal del vídeo Que está en la descripción, está en la pantalla Ahora, ¿pienes cuánto te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós